El día de hoy, este miércoles 11 de marzo del 2020, y como ya les adelantábamos al inicio de este programa, pues vamos a hablar de los retos y las perspectivas de las personas que viven con diabetes tipo 1. Nos acompaña la maestra Ana Elena Hernández Jaime, ella es gerente de comunicación de la Federación Mexicana de Diabetes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Emilio. A la doctora Abril Arellano, médico endocrinólogo pediatra. Gracias por estar con nosotros. Hola, Emilio. Y Manuel Elías Jaime es el espaciente con diabetes tipo 1. Y bueno, pues fundamentalmente una de las cosas por las que estamos reunidos aquí es porque se hizo un foro el pasado mes de febrero, justamente para el tema de la diabetes tipo 1. Y porque la idea y el objetivo era precisamente hacer y visualizar que esto está pasando en México y que de alguna forma no se está tomando en consideración. Aunque sí hay medidas, aunque sí se están tomando cartas en el asunto, me parece, o parecería que no están siendo suficientes los objetivos, no se están cumpliendo. Entonces, al final de cuentas, por eso se hizo este foro. Entonces, bueno, platiquemos primero qué pasó con este foro, esta reunión, quiénes estuvieron, qué se planteó allí, cuáles fueron entonces las expectativas que se tenían y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Bueno, Emilio, antes que nada, muchas gracias. Hicimos el foro desde la Federación Mexicana de Diabetes en conjunto con algunos pacientes, con especialistas como la doctora Arellano, con tres objetivos básicos. Uno es que haya un consenso de los diferentes registros que tienen las instituciones de salud sobre los pacientes que tienen diabetes tipo 1, porque necesitamos saber cuántos son. Aquí en México no hay ningún registro, no existen datos sobre cuántos son, entonces no se puede saber qué necesitan. El segundo tema es que estos pacientes necesitan para vivir medirse por lo menos ocho veces al día su glucosa y actualmente no están recibiendo este recurso, no tienen lancetas, tiras ni medidores. No es un grupo muy numeroso de pacientes, entonces creemos que es alcanzable que con el presupuesto que ya exista se pueda dotar a los pacientes con este recurso. Y el tercero es lograr que los profesionales que los diagnostican tengan esa pericia, tengan ese conocimiento, porque muchas veces llega un niño a la sierra, a su clínica de salud, el médico no puede diagnosticarlo porque no sabe y los niños llegan a morir y llegan a ni siquiera poder tener un diagnóstico certero. Entonces, sí creemos que ningún niño con diabetes tipo 1 debe morir en México por esta condición, porque no es algo que no sea tratable, es algo que es manejable. Ahora, doctora, planteamos primero, ¿cuál es la diabetes tipo 1? Muy bien, Emilio, yo creo que esa es la pregunta fundamental. La palabra diabetes parece que todos sabemos y en realidad es un mundo muy grande. La palabra diabetes significa glucosa alta en la sangre y puede ser derivado de muchas razones. La diabetes tipo 1 es una enfermedad donde el paciente pierde funciones del páncreas, dos principalmente. Generar insulina, que es lo que va a hacer que tu glucosa se mantenga bien, y generar la cantidad exacta de insulina también depende de que el páncreas mida en cada momento cuánta glucosa hay. Si uno pierde esas dos funciones, la glucosa en diabetes tipo 1 se perderá. La diabetes que la mayoría de nosotros conocemos es la diabetes tipo 2, que es una diabetes que casi siempre se acompaña de obesidad y es la mayor parte de las personas que conocemos que viven con diabetes tipo 1. Y tenemos otros dos tipos de diabetes. La diabetes gestacional, que ocurre solo durante el periodo de embarazo, y tipos de diabetes que son hereditarias o al periodo neonatal se nace con estas. Cada tipo de diabetes ocupa un tratamiento diferente. Si no otorgamos el tratamiento adecuado a cada tipo de diabetes y le queremos poner la misma plantilla a todos, algunas diabetes no van a ser bien tratadas y pone al paciente en peligro de morir al diagnóstico o de complicaciones por un mal tratamiento a largo plazo. En la diabetes tipo 1, la búsqueda del tratamiento es medir la glucosa constantemente para ajustar el tratamiento de insulina. Si no te mides, no sabes cuánta insulina aplicarte. Y la insulina además debe de aprender a aplicarse. O sea, uno no nace sabiendo aplicarse insulina, uno no nace siendo un páncreas. Para que uno aprenda a hacer todo esto que hace el páncreas con un control exquisito, muy delicado y muy preciso, te tengo que dar clases particulares durante un tiempo para que tú puedas vivir en este mundo sin tener un páncreas, siendo tú tu propio páncreas. Nuestra situación es que los pacientes con diabetes tipo 1, cuando ya son diagnosticados, reciben un tratamiento incompleto en el medio social, en el medio que no depende del que tú pagues. Se les da un frasco de insulina cerrado y vete a tu casa. Entonces, no te dan ni la jeringa. Vamos, no te enseñan a ponértela, no te enseñan cuál es la naturaleza de la enfermedad y por lo tanto, ¿por qué te tendrías que estar midiendo la glucosa? Bueno, y cada cuándo hay que medirla. Algunos niños piensan que con un piquete al día es suficiente. No, de cuatro a diez veces por lo menos. Y resulta que en muchas partes del mundo sabemos que entre más te midas, mejor es tu control. Y entonces se han desarrollado tecnologías que te pueden medir cada minuto, pero tampoco se le otorga al paciente esa posibilidad. La insulina que nosotros cuando tenemos páncreas producimos, se produce todo el tiempo. Pero los chicos que viven con diabetes y usan jeringa se la ponen ahorita sí y al rato también. ¿Qué pasa si tú la pudieras administrar muy parecido a lo que hace tu páncreas de forma constante? Bueno, ya hay aparatos que hacen eso y se llaman bombas de infusión de insulina y que te pueden ir ajustando más o menos de forma automática, pero también con mucha educación, la cantidad de insulina que necesitas. Entonces, ¿cuánto dinero nos costaría como país atender a estos pacientes? Esa es la pregunta que tenemos. Y nos cuesta trabajo contestarla porque no sabemos cuántas personas con diabetes tipo 1 hay en el país. Entonces, en el foro, la propuesta que estamos haciendo es que haya un registro obligatorio de las personas que viven con diabetes tipo 1 para que sepamos cuántos recursos se necesitan y para cuántas personas, qué edades tienen, cuántos sí necesitan bomba, cuántos no, cuántos necesitan tiras y cuántas tiras y cuántos un monitor continuo de glucosa. En la diabetes tipo 1 no es lo mismo, por ejemplo, que un niño de 2 años que no habla le midas la glucosa a un chico que te puede dar síntomas y decir oye, ¿sabes qué? Ya me siento extraño o mal y le vas y le picas a propósito. El chico más pequeño, pues le tienes que ir adivinando. Entonces, aún dentro de diabetes tipo 1 tenemos subgrupos especiales que requerirán apoyos diferentes. Ahora, esta parte que dice un niño de 2 años no identifica evidentemente que tiene problemas. Uno más grande, sí. ¿Cuáles son estos? ¿Mareo? Bueno, cuando uno utiliza insulina de forma exógena, o sea, uno se la aplica, el problema es que uno una vez aplicada la insulina no te la puede sacar y te puede llevar a una glucosa demasiado baja que significaría que tu cerebro deje de funcionar si no tienes suficiente glucosa. Entonces, primero te sientes mareado, con mucha hambre, temblorina o temblores muy finos, cambios de humor. Si no atienden en ese momento, el paciente puede progresar hasta perder la conciencia, desmayarse, convulsionarse. Y en situaciones muy graves hay pacientes que mueren por hipoglucemia. Entonces, identificar estos síntomas en los niños que ya hablan y que han sido entrenados para comunicarse, pues es sencillo. Mamá, me siento mal. Un chico mío, un paciente, me decía, mamá, me siento suavecito. Entonces, bueno, es una forma. Pero hay niños muy pequeños que, por ejemplo, están todavía con papillas y empiezan a estar de buen humor y de repente cambian su actitud muy fuertemente. Ese cambio en la función del cerebro debe alertar al padre de la posibilidad de una hipoglucemia. O que de repente el niño empieza a sudar y no está haciendo nada de frío, eso puede ser un síntoma de hipoglucemia. Y a veces los papás se encuentran con que un chico está bañándose, se oye un golpe en la regadera, un chico que vive con diabetes tipo 1, y es una hipoglucemia y el chico ha perdido la conciencia. Entonces, todo ese rango de síntomas pueden ser síntomas de hipoglucemia. Por eso es tan importante conocer cómo aplicarse la insulina. O sea, la insulina es un medicamento que en la dosis precisa es una maravilla. Porque le va a permitir a estos niños llegar a edades adultas con ojos, con riñones, con sus pies. Sí, claro, sin amputaciones. Por supuesto. Siendo productivos, siendo felices, porque a eso vienen estos chicos también. En cambio, un niño que no sabe qué hacer y se inyecta de más, vivirá con hipoglucemia e hiperglucemias y tenderá a cortar su tiempo de vida. Ahora justamente tenemos una paciente que ha recibido un mal tratamiento, un mal diagnóstico, lleva cuatro años viviendo con diabetes tipo 1, tiene una catarata bilateral. O sea, la niña ya no ve y tiene 11 años de vida por no recibir el tratamiento completo y toda la educación que necesita para hacer que ese tratamiento saque frutos. Ahora, hay algo que me preocupa con lo que está diciendo también, doctora, y aquí también decía por parte de la federación, hay parte de la que no tenemos educación ni cultura. Entonces, de alguna forma también creo que en este proceso que se tiene que tener y en estos objetivos, también hay que concientizar, en el caso de los niños, a los papás. Porque también los papás no saben, no saben la cantidad que le tienen que poner, no saben cuántas veces se la tienen que medir, la glucosa, no saben cómo actuar, no saben ni conocen los padecimientos y lo peor aún es que no tienen una orientación por parte de los especialistas que les estén diciendo todas las indicaciones o que les hagan un cuadro de indicaciones de lo que tienen que seguir y el procedimiento, cómo lo tienen que hacer. Así es, y nos enfrentamos a varios obstáculos y es que no solo los padres no saben, una parte de la comunidad médica tampoco. Entonces, eso retrasa el diagnóstico y provoca, por ejemplo, que un niño pase un mes y medio con síntomas de diabetes que son mucha sed, perder peso, estar tomando agua como loco, que no se reconocen por parte del médico porque lo llevan a uno, dos, tres pediatras y dicen, por ejemplo, tiene infección de vías urinarias, su hijo está estresado, nos ha tocado un sinfín de diagnósticos y que al final hacen que esta deficiencia de insulina les provoque una situación severa que se llama cetoacidosis, que pone en peligro la vida del niño. Entonces, la educación sí tiene que ser para los padres de niños que viven con diabetes, pero también para toda la población que atendemos personas. Eso incluye enfermeros, médicos de primer contacto. No puede haber hospitales de segundo y tercer nivel por todo el país. Necesitamos que nuestros médicos rurales sean capaces de sospechar los diagnósticos, hacerlos e iniciar el tratamiento para que ningún niño muera por diabetes tipo 1. Ahora, a mí otro punto. Entonces, ahí me gustaría regresar con eso y también regresar para platicar con Manuel Elías Jaimes, el ex paciente con diabetes tipo 1. El tema es que también la infraestructura hospitalaria, la infraestructura médica y la infraestructura del sistema de salud no está al nivel que se está necesitando y eso es una preocupación porque lo vemos ahorita con las circunstancias que se están viviendo con los papás, con niños con cáncer, de los niños que tienen cáncer y que al final de cuentas no están encontrando los medicamentos. En este espacio y en esta área, en el asunto de la diabetes, en el asunto de los especialistas, en este sentido, la Federación de Diabetes. ¿Qué están haciendo y qué está pasando y cómo están enfrentando eso? Pero sí me gustaría que esto lo platicáramos ahorita que regresamos del corte. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a nuestros patrocinadores, pero sí regresar en este punto importante porque parecería entonces que sí se está haciendo este foro, sí se están haciendo muchas cosas, pero al final del lado que necesitamos que nos escuchen no se está oyendo. Entonces, vamos al corte, regresamos y tenemos más. Les doy el contacto, arroba QTF si nos quieren escribir, si quieren hacer contacto con nosotros, arroba Bayes B y también a través de tus redes. Así, arroba Carlos Armando RD. Así es que escríbanos si quieren hacer algún comentario con muchísimo gusto. Estamos platicando el día de hoy de retos y perspectivas de las personas que viven con diabetes tipo 1 con la maestra Ana Elena Hernández Jaime, gerente de comunicación de la Federación Mexicana de Diabetes y la doctora Abril Arellano, médico endocrinólogo pediatra. Vamos a la pausa. Estamos hablando de diabetes tipo 1 y de esta necesidad de crear un registro nacional de personas que viven con diabetes tipo 1. Manuel Elías Jaime, él es paciente con diabetes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Y tú en qué momento, a qué edad te detectan que tienes diabetes? A mí me diagnosticaron con diabetes tipo 1 cuando tenía 9 años. ¿Cómo ha sido tu vida? A ver, cuéntanos. Uf, bueno, a partir del diagnóstico, obviamente, mi vida dio un cambio. El que a un pequeño de 9 años me diagnosticaron con diabetes tipo 1, pues implica muchos cambios porque implica todo este proceso de la educación en diabetes, de aprender a cosas técnicas como el chequeo, la inyección, y también adquirir esta conciencia del cuidado y del compromiso con el tratamiento de la diabetes tipo 1. Y, pues bueno, creo que al final de cuentas, en tu perspectiva, todo ha sido un proceso que me ha permitido hasta el día de hoy tener mi vida con normalidad y sin problema alguno. ¿Cómo, diga, el apoyo de tus papás es fundamental? Pero al final de cuentas, ¿cómo fue ese momento cuando tus papás te llevan al médico, te diagnostican, tienen que enfrentar todo este proceso? Claro, pues como mencionaba la doctora Aurel hace un ratito, yo tenía como los síntomas de la hiperglucemia, los niveles de glucosa altos en la sangre, y tenía mucha sed, mucho vómito, no podía estar en la escuela, en ese entonces practicaba básquetbol y no pude estar como en la práctica porque me sentía muy, muy mal. Mi papá es una persona que vive con diabetes tipo 2, entonces yo tuve la fortuna de que mi papá pudo ubicar estos síntomas y… O sea, ya había antecedentes en tu familia. Sí, 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 pero se le prendió el foco y dijo, como bueno, estos síntomas no se me hacen normales, yo creo que tiene que ver con los niveles de glucosa de Manuel, y en verdad tuve la fortuna de que mi papá tenía esa información al alcance, me checó con su glucómetro en casa y estaba alto de glucosa, y el otro día fuimos temprano al hospital. Yo tuve suerte que mi papá pudiera identificar los síntomas, pero es un problema porque… O sea, mi papá lo ubica porque vive con diabetes tipo 2, pero el problema es que la mayoría de los profesionales de la salud no los pueden ubicar, y tenemos una infinidad de personas y jóvenes como yo, de 9 años, que se sienten mal y no pueden dar con el diagnóstico correcto de diabetes tipo 1. En tu caso te lo diagnosticaron de manera oportuna, pero me imagino que has de conocer personas en una situación totalmente diferente a ti. Sí, claro, lamentablemente pareciera que es como la mayoría de las veces, amigos cercanos, amigas y amigos cercanos que viven con diabetes tipo 1, que su historia de diagnóstico es como con un episodio de cetoacidosis o estar inconscientes y realmente estar al borde de la muerte, por un mal diagnóstico o por alargar el tener que ir a atenderse al médico o a preguntar qué es lo que tienes. Ahora, doctora, no necesariamente, la diabetes no necesariamente es hereditaria, entonces de alguna manera no puede haber antecedentes en la familia y eso de alguna forma también genera poca conciencia porque sí me ha tocado conocer personas que dicen es que nadie en la familia la tiene y nunca nos percatamos de que podría tener, mi hija o mi hija podría tenerla y eso es un problema también. Efectivamente, la diabetes tipo 1 no es una enfermedad hereditaria y no es una enfermedad que se pueda prevenir, les pasa a cualquier persona y a cualquier edad, es decir, la diabetes tipo 1 no es exclusiva de los niños, puede darle a un adulto. La diabetes tipo 1 al no ser prevenible genera mucha angustia en las familias porque cuando tú das el diagnóstico siempre quieres saber qué dejaste de hacer o qué hiciste de más o mal. No, esta es una enfermedad que no se puede prevenir. Sabemos que hay grupos de personas que pueden tener más posibilidades de desarrollarla, por ejemplo, un hermano gemelo de alguien que tiene diabetes tipo 1 tiene más posibilidad, pero aún en esta persona que sabemos que tiene un riesgo incrementado y aún sabiendo que hay algún marcador que puede predecirnos que a 10 años va a tener la enfermedad, no tenemos nada que darle para evitarla. O sea, una vez que una persona va a desarrollar la diabetes, hoy por hoy no hay nada para evitarlo. Eso es algo muy importante porque algunos padres viven con mucha angustia, la posibilidad de que los hermanos de niños con diabetes desarrollen la enfermedad y buscan alternativas en test, células madre y cualquier tipo de charlatanería que no funciona y que generalmente saca dinero. Yo tuve la oportunidad de atender tres hermanas triates, las tres con diabetes, cada una fue diagnosticada a diferentes edades, a los 2, a los 10 y a los 14 años. Imagínate la posibilidad que tiene la familia de enfrentar un gasto así. A los niños que les va bien, les va bien mucho por lo que tú le preguntabas a Manuel es ¿cuánto tu papá te ayuda? Muchísimo. Ellos tienen que pagar las tiras con las que se mide la glucosa, las lancetas con las que te das el piquete y son 10 tiras al día. Cada tira más o menos vale entre 5 y 8 pesos y empiezan las multiplicaciones que te llevan a 80 mil pesos al año en un tratamiento muy elemental, ni siquiera el más avanzado. Imagínate 80 mil por 3 niñas. Sí, no, no. Entonces muchas personas que viven con diabetes tipo 1, sus familias se enfrentan a la decisión de ¿compramos la comida o compramos las tiras? Pues van a comprar la comida. Entonces tenemos pacientes y esa es una experiencia de todos los días en nuestros hospitales públicos que se checan una vez a la semana. Imagínate la proporción 10 veces al día para estar bien controlado contra una vez a la semana. O sea, son niños que no alcanzan control y son pacientes que entre los 25 o 30 años ya han perdido los riñones. Sí, la evolución de la enfermedad es tremenda por ese tiempo que se está perdiendo. Totalmente. Además, el tratamiento integral requiere no nada más que el médico regañón, no es cierto, no somos tan regañón. Estemos acompañados del educador en diabetes. Es una persona que se dedica a expresarle al paciente cómo cuidarse y a un psicólogo, a un trabajador social, porque el tratamiento podemos modularlo conforme la familia esté en una situación socioeconómica u otra. La idea es que no tendríamos que estarlo modulando, sino que todos los niños pudieran recibir el mínimo estándar necesario. Sus jeringas, sus tiras y los niños que requieren bomba, porque hay niños con indicación de bomba, también las tengan. Ese sería el ideal. Cualquier niño mexicano esté en la sierra o esté en las lomas de Chapultepec, reciba un tratamiento y puedan llegar a su adultez sanos. Doctora, y ahora que menciona los tratamientos engañosos y todo eso, hay una comunicadora muy importante en este país que ella afirma que fue a España a hacerse una operación y que ya no tiene diabetes con esta operación. ¿Esto es real? O sea, ¿sí hay alguna operación que pueda eliminar la diabetes? A la fecha no. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que no se cura. No tenemos una manera de generarle a una persona un páncreas nuevo. En las personas que viven con diabetes tipo 2 podemos alcanzar controles muy buenos, pero no se considera una enfermedad curable todavía. En la diabetes tipo 2, cuando hay una obesidad muy severa, sabemos que si el paciente pierde peso en forma sana, haciendo ejercicio, llevando un plan de alimentación, puede mejorar su nivel de glucosa a niveles casi normales y dejar de requerir tratamientos. Pero en diabetes tipo 1 esto no sucede jamás. Un niño con diabetes tipo 1 tiene que inyectarse todos los días, sí o sí insulina, sepa o no sepa cuánta glucosa tiene. Si no, llega a la terapia intensiva y tenemos pacientes que mueren. Y es una cosa tristísima decirle a una familia, su hijo murió por algo que se trata desde 1920. La insulina existe desde los 20. ¿Y esta bomba cómo es? O sea, ¿es quirúrgico, es externa? ¿Cómo funciona? Es como una bomba de agua, pero chiquitita. Lo que pasa es que la cantidad de insulina que necesitas pues es minúscula. Entonces esta bomba es tan especializada porque te permite hacer una aportación minúscula de unidades de insulina a los pacientes según la glucosa que tiene y la comida que va a consumir. O sea, por eso el paciente tiene que recibir mucha educación, porque el plato que él recibe en su kinder o en su escuela o en el restaurante o en su cumpleaños, él puede contar a cuánta glucosa o cuánta azúcar corresponde y seleccionar cuánta insulina aplicarse. Entonces uno le manda a la bomba la indicación de voy a consumir tanto alimento, en este momento tengo tanta glucosa, la bomba tiene un sistema automatizado, una calculadora para seleccionar la dosis de insulina que debe recibir en ese momento esa persona. Los pacientes que no tienen la bomba, bueno, pues les enseñamos a hacer todas las cuentas, pero ustedes saben el nivel de educación que tenemos. Entonces hay chicos y chicas que si nos va muy bien saben sumar y restar y no podemos pedirles una división. Sí, exacto. Entonces son tratamientos que se empiezan a hacer más rígidos para ellos y tienen vidas más disciplinadas para mantener el control. Bueno, después de este foro, ¿qué viene para la Federación Mexicana de Diabetes, Maestra Ana Elena Hernández? Mira, nosotros llevamos 30 años tratando a las personas con diabetes ante esta carencia de, esto no es de ahorita, esto viene desde hace mucho tiempo que nuestro sistema de salud no logra abastecer a las personas con las insulinas correctas o con los medidores, con las tiras. Entonces nosotros desde hace 30 años tenemos 22 asociaciones y las personas llegan. Entonces quisiera aprovechar para decirle a la población que si conocen a un niño vecino familiar con diabetes o una persona con diabetes tipo 2 y no saben a dónde acudir o en su sistema de salud no están recibiendo la atención, acudan a la Federación. Nosotros los podemos canalizar con excelentes médicos como la doctora Abril, con endocrinólogos pediatras o con endocrinólogos o médicos generales que están capacitados y les pueden dar esta atención. Nosotros en las asociaciones les damos esta atención, a los niños se les lleva a campamentos a donde ellos aprenden a vivir con diabetes, ellos aprenden a inyectarse desde chiquitos, a administrarse su insulina y a ser responsables de sus vidas. Nosotros hemos hecho esto durante muchos años, sin embargo creemos que es necesario que esto cambie. Creemos que es necesario que los pacientes que viven en la sierra, que tienen dos hijos y que no pueden tener los recursos para dar un tratamiento a sus hijos, no tengan que elegir, como dice la doctora, entre el medicamento o el alimento. Por eso estamos incidiendo en políticas públicas. Muchas gracias. En 10 segundos, ¿los datos de la Federación? Es fmdiabetes.org y en Facebook estamos como Fedmex Diabetes. 10 segundos, doctora, ¿sus datos? Abril Arellano, yo me encuentro trabajando en el Centro Médico La Raza, estoy en internet con mi nombre. Gracias, gracias a los tres.